Dos muertos y dos heridos dejan ataques sicariales registrados en el municipio de Argelia. El primero de estos ataques se presentó el pasado sábado 19 de enero en la urbanización Villaflor, en el que una persona resultó muerta y dos más heridas. Llegan tres sujetos armados, intersectan a estas personas y lo asesinan en este sitio. Posterior a eso, tras la reacción del personal de la estación de policía de Argelia, con nuestras unidades de investigación criminal, se logra dar captura a los responsables de este hecho. Son capturados todos tres, puestos a disposición de autoridad competente y son cobijados con medida de aseguramiento intramural. Uno de los capturados resulta preciso indicar que es de la ciudad de Río Negro, alias El Necio, una persona con prontuario criminal amplio, entradas por tráfico y por testes superfacientes, entradas por portílegas de armas. De igual forma tenía una orden judicial vigente por el delito de homicidio, un asesinato que había cometido en otra hora en el municipio del Carmen de Viboral. Hoy todos tres se encuentran cobijados con medida de aseguramiento intramural en la cárcel de acá del municipio de Sonzón. En este mismo caso resultan dos personas heridas, uno hermano del hoyo oxiso, la otra persona que resultaría con mayor complejidad de las heridas se remitió al Hospital de la Ceja. Verificando allá también en el Hospital de la Ceja, resulta también que esta persona tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. Esta persona tiene cédula del municipio de La Dorada, Caldas, y al parecer la orden judicial por delito de homicidio es del municipio de Samana, Caldas, por hechos ocurridos el año anterior. El segundo ataque sicarial ocurrió sobre el mediodía del pasado lunes 21 de enero. Llegan tres sujetos e ingresan a una residencia en el municipio de Argelia y sin mediar palabras asesinan a una persona. Posterior a esto, gracias a la reacción del personal de la estación de policía de Argelia, también se logró capturar a estas tres personas. Entre ellos se encontraba un menor de edad, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente y hoy se encuentran recluidos los mayores de edad en el centro penitenciario del municipio de Sonzón y el menor de edad se está coordinando para ser trasladado a un centro en la ciudad de Medellín. Estas personas capturadas en el homicidio del día lunes son de acá, del municipio de Sonzón. Igual al registrar la residencia del hoy oxiso, también encontramos un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y varios cartuchos de diferente calibre, al igual que una contabilidad del tema de microtráfico que esta persona ha llevado. Ambos hechos estarían relacionados con la disputa entre bandas dedicadas al microtráfico.